La primera o la última vez que tú me hagas eso a mí Oye, a la fiesta no me la hagas así, a la fiesta no me la hagas así A ver, por favor, que entre tú y yo sí podemos ir Y yo en ella no andaste así Mira, pues También la va allá ahora No, 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 que me haces encojonar Es para yo no puedo ir de aquí Es para yo no puedo ir de aquí No vayas Y no voy de a más A todos los lados ni le caigo bien a todo el mundo Porque no ando plagoseando Yo aprendí a hacer mi diligencia Y estoy a un nivel ahora mismo que me hice adicta No apuntarle lo mismo a nadie Si fracasé me lo sufro yo Y si coroné me lo gozo yo Vecina Hola vecino, ¿cómo estás? Hola vecina Vecina Háganme el favor de que me dan un poco de azúcar vecina Ay, como no vecina Vecina, gracias por que se dene Que me dan un poco de azúcar Vamos a ver vecino Vamos a ver vecino A ver vecino Se la voy a negar Ella es en bodega Que vayas a bodega Y compre el tón crece de azúcar En la bodega Vamos a cualquier cuarto Eso no es un problema tuyo antes te encontré que yo fui de la vecina, a veces le regalé un plátano o una yuca no, no, yo no permito eso de nadie, oye eso, ustedes me tienen que respetar yo no estoy aquí, aquí no permito a ningún hombre te lo he dicho, oye, te lo he dicho no quiero permitir a ningún hombre aquí solamente a tu familia, a tu hermano, a tu hermano, a tu hermano de nadie, venga, vamos a dormir me hiciste aquí ya hoy, es como una el problema de cotidio era de siempre, mi papá Dios sí, mi amor, él estaba en la puerta, ese no es el lema, tú estás con esos celos, esos celos desde que estabas joven, ya tú estabas con esos celos yo te lo dije a ti, me entiendes, muy bien cuando yo me meto con una mujer, es con una mujer pero van a seguir con los mismos pláticos de siempre es que es una cena que el vecino venga a poner un chín de azúcar porque si tú fuera a otra casa, a pedir azúcar, tú te la dan y ya no se pondría a bravo que el vecino vaya a la bodega o al supermercado a comprar azúcar además, usted no tiene que meterse el problema de su mamá y yo así que arranca, váseme a la habitación ahora mismo arranca y váseme, váseme me te he vivido como un león no, que te lo dije al principio, desde mucho antes de casarte, me entiendes yo y yo no duramos mucho como tú quieras, hazlo como tú quieras, me entiendes hazlo como tú quieras, pero no quiero ver vecino aquí más te lo estoy diciendo, no lo quiero ver más que el vecino siempre discutiendo linda váseme rápido oye, que tú vas a decir oye que será la primera o última vez que tú te metas en discusión de tu mamá y yo ¿me entendiste? la primera o la última vez que tú me hagas eso a mí oye, a los que no me la trate así, a los que no me la trate así a mi favor, que entre tú y yo sí podemos ir así, pero en ella no me la trate así la bendición tía 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 ¿qué hace trapeando? a quien con mamá en cojuna pues yo voy en Ohio, que hacéis con este hombre, una discusión, una discusión porque vino el vecino, me dice y se paró ahí donde tú estás y me dice que le regalo un ching de azúcar y voy y se la regalo y entonces viene este hombre con una cartabeta y cada vez de cartabeta y hablando y que hasta, hasta quería ir a mí ay, ay, tía ven hola, saludo mi mamá, si te pone la mano a ti yo me olvido de que es pozo suyo oye, ahí está ahí no, ahí salió el cojunao, entró yo la puerta y se fue, porque hasta la niña le quería nada ay, 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 ay se me le ponen la mano a la niña y pegamos la boca mira, eso es mi peso que yo lo mando a mamá a usted ahí para que haga algo de comida, porque el que eso ni es seguramente se lo venga a los cuartos de verdad así mismo es está bien sorteado, me pido mucho gracias, gracias mi hija ay, ay voy a dejar que me la perdié también un rato si, vete, tal vez recupera la mente y viene mejor de para allá todo ese susto y esas cosas que ha pasado, que son ellos iba a decir algo también, Ernesto ay, tienes que dejar ese hombre, hermano tienes que dejar, yo sé que es el papá Milton pero te va a poner la mano y si te pones la mano, voy a caer presa con él No, mi amor, tú no puedes caer presa, tú eres demasiado joven, por una niña todavía. Hay que controlarlo entonces, porque Dios me dice. Déjame de ella, yo estoy cansada de ella. Yo creo que te voy a dar una patata que se cuida. Déjame, no déjame llamar a mi también. No ve. Hola, mi amor. ¿Y quién no pelea? No, además te vengo a pedir disculpa a ella. Es una flor de la niña. Viste, me lo muero mucho, que yo te amo a ti. Linda. Ella no sabe quién salió. ¿Cómo que ella salió? ¿Con quién salió ella? Ella fue una amiguita. ¿Con qué amiguita? Con la amiguita de ella, que viene aquí. ¡Qué diablo, Sandra! ¿Por qué te ha dicho así, Sandra? Que no me deja salir esa muchacha con nadie. Dios mío, señor. ¿Qué flores y flores, hermanita? Dime, me deja salir esa muchacha ahora. Llévatela, llévatela. Espera con la chimosa para allá, que se metió ella con una chimosa que está en la mezquita de ella. ¿Tú sabes bien quién es? Tú sabes si es chimosa, no. ¿Cómo que ella viene para acá? No, mejor. No, mejor. Quédate, no juega más. Me tiene jazgo y cansada. ¿Cómo se ve? 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 No estoy cansada de esto de mi hijo. ¿Y por qué? Mi papá siempre me dijo una discutirera siempre, siempre lo mismo, repetido. Es una baila, porque soy fuera que mamá, fuera que se acostara mal conmigo. Mamá es buenísima. Siempre está ahí con ella, al día, siempre. Oye, una de las mejores madres del mundo. ¿Y como hindú? Bueno, los míos no pelean, pero ¿tú sabes dónde van a la iglesia? Los míos igual. Las señoras no van a la iglesia, pero no están discutiendo. Son muy interesantes las muchachas, mi tía. Mira, linda, que yo te he dicho a ti de estar jangeando con todas estas buchincheritas que están aquí. ¿Oye, hablando de qué estamos? Hablando, porque te he dicho a ti de que no me salgan para la calle. ¡Vámonos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no tienen que hacer nada! ¡Chimosa, come coco y chinchera! ¡Vámonos! ¡Ustedes! Yo agarro ese viejo tú y te lo conozco. Esto es indecente. Yo no le metí una galleta o me hizo de 10 a cada. No, yo no le digo a su padre de verdad, porque Eddie, que papá de la amiga, debe ser una galleta. Pero... Si viene para mí la influencia, para yo no para nada, pero como él agarro hace... Exactamente. Eso era linda. Bueno, estamos hablando. Todo el día mía, que mami le mandó un mil pesos ahí. Sí. Y las hallé como desanimado. Desanimado las hallé yo. Sí, que... Porque marido peleando iba a decir que... ¡Ey! 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 Dime. Vea que es lo que es. ¿Qué es lo que es? Ajá. Mira, yo simplemente te voy a dar un solo consejo. Ok, dime. Trata de llevarte bien con la tía mía. Ajá. El día estamos intentando a ella. Ok. Ahora, el día que tú le pongas la mano, tú vas a tener problemas conmigo. Manito, yo lo que te voy a decir, a ti quién crees que tú eres para meterte en problemas que no es tuyo. Va a ir. Va a ir. Es tu hermana, pero es mi mujer y esa es mi hija. Así que mire, métese usted en su propio problema. Yo. ¿Qué es lo que tú dices, tigreloj? A ver. Malagradecido está completo. Yo te voy a decir, si le pones la mano, mire, a ver. Hasta ahí. Sí. Loco. Oye, preso, Caio. Nos traeca ese percozo. Tienes que ver. Hablar primero. Hablamos ahorita. Cuida. Que no te me metan en la casita esa. Yo te voy a enseñar a ti a respetar a los padres, oye. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ven, ponme aquí. Venga aquí en el teatro. ¿Dónde estaba ella? No, déjala. Que no me gusta. Dios mío, señor. Dios mío, señor. No me gusta que ella janguee con la persona que está jangueando. Te lo he dicho. Y tú no me salgas si no estoy aquí. No me salgas si no estoy aquí. ¿Ok? Pero te dejó la amiguita mía. Te lo he dicho. Te lo he dicho. La amiguita tuya que te va a meter en Habana. Esa rara. A ver, te vas a ir para la habitación ahora mismo. Ya, porque no de esa niña descansar. Pero dime. Te lo dije. No me la dejes salir para ningún lado. Con nadie. Si no es conmigo contigo. A ver, esa niña no sale de aquí. Esta fue la gota que me grabó el vaso. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Ay, mami. Mamá, ¿tú quieres ver quién es el modelo de la bebita? ¿Tú quieres ver quién soy yo? No me ve. ¿Tú quieres ver quién soy yo? ¿Tú quieres ver quién soy yo? ¿Tú quieres ver quién soy yo? ¿Qué hiciste? Ay, Luleta, me voy a matar. Ay, Dios mío. ¿Qué hiciste, mi hija? Dios mío. No, frente. Dios mío. ¿Qué me va a hacer ahora? ¿Qué me va a hacer? No sé. Ya. Dios le bendiga a todos. Este video lo hagamos. Para que primero piensen antes de discutir con su pareja. Alante de los niños no se discuten. Porque la sangre pesa más que el agua. Quiero decirles que Dios le bendiga. Sara, ¿tienes que decirle algo? Esta es una reflexión. Para que eduquemos a nuestros hijos. No discutir antes de ellos. Bien. ¿Graviela? ¿Morén no va a ir vista? Oigan, aquello matrimonio, casado, novio, lo que sea. ¿Me entiendes? Si usted no está a gusto con su pareja. Oigan. Es mejor, mire, sacar por ahí. Sin discusión. Ya usted sabe lo que me hicieron a mí. Me mataron. Ay, ay, ay. Lita. Yo no tengo la cara así. Ok. Oigan. Es mejor no discutir. Y aprender que no se puede entender. Ok. Buena. Papi prenda. Es mejor dar un beso para ti prenda. Y olvídense de eso. Así que yo... Deja un mensajito ahí. ¿Qué? Deja un mensajito ahí. Deja un mensajito ahí. ¿Qué? Deja un mensajito ahí. ¿Qué? Dios los bendiga a ti. Dios los bendiga a ti. Dios los bendiga a ti. ¡Jajaja! Todos los bendiga a ti. 25. Gracias.